Pag, 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 pag Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cualtura Demasiadas noches de travesura Cualtura Vivo rápido y no tengo cura Cualtura Y dejo ver pa' la sepultura Cualtura Y dejo ver pa' la sepultura Cualtura Acá en la altura hasta por te los vientos Contra el cinturónico que asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no se le tuve equipo para un trago Porque la tenías conciente Y desde acá qué rico se ve No sé de qué, pero la tenías bajo otra vez Tira Torea, azule y kilate Y se me tira que me mate Torea, azule y kilate Y se me tira que me mate Cualtura Cualtura Este pa' que quede lo que yo hago dura Cualtura Demasiadas noches de travesura Cualtura Vivo rápido y no tengo cura Cualtura Y dejo ver pa' la sepultura Cualtura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cualtura Siempre dura dura Demasiadas noches de travesura Cualtura Vivo rápido y no tengo cura Cualtura Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura Vivo rápido y no tengo cura Cualtura 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 Acá en la altura están fuertes los vientos Cualtura Contra el cinturónico y coge a 100 A tu beba y a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sé si le tuve que compara un trago porque la tenías con chien Vida de acá, qué rico se ve No sé descarme, pero rompé el bajo otra vez Torea, azule y kilate Y si me tiras que me mate Torea, azule y kilate Y si me tiras que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado chero, travesura Vivo rápido y no tengo cura Y lejos para esa cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven para esa cultura De Rosalía Vamos Vamos a esperar Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Vamos a esperar Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Sing怎, mid? Yo te dejuné y сделué y hice mentira que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa que quede lo que yo hago dura. Mel Ohh Whoa. Demasiá noche de travesura . Vivo rápido y no tengo cura . Con altura. Andes how long para hacer cultura . Esto es pa que quede lo que yo hago dura . Siempre dura , dura. Demasiá noche de travesura . Con altura, vivo rapid y no tengo cura Con altura, ajá y de joven para hacer cultura Con altura, ajá Le Rosalía Vamos, vamos, vamos de esperarnos Pa' que queden, pa' que queden Pa' que queden, pa' que queden Tengo sedentys, ven, pa' miyo que dura Pa' que queden, pa' que queden Pa' que queden, pa' que queden Vengo eso lleno, ven, 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 ven Con bella de lo dura Acá en la altura están fuertes los vientos Contra el cinturónico y asciente A tu beba ya la voy por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared, tú lo sigles tuve Quiero pagar un trago porque lo tenías con siempre Y desde acá que rico se ve No sé de qué hay pero lo de abajo otra vez Y se me tira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y dejo pa' la cintura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y dejo pa' la cintura Con altura La Rosalía Vamo' 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 Y que le surpole, andando yo a verdad Y de doble para hacer cultura Acá en la altura está fuerte el viento Ponte el cinturónico que asiento A tu beba ya la ve por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comprar un trago ¿Por qué lo tenías con su? Tú es de acá que rico se ve No sé de qué pero los del bajo o otra vez Mira, ahora se une y chilando Y si me tiras, que me mate Flora, le di esquina Y si me tiras, que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y luego me pare eso cultura Co içinde Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noches de travesura Conвер Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para hacer cultura con altura Chupangra Pero salía Vamos Vamos a esperar Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Y me sigue en el ping-ping Porque ya que dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Y me sigue en el ping-ping Porque ya que dura Y de joven para hacer cultura con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturónico y asiento A tu beba ya la ve por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú los cielos tuve equipo para el trago Porque las tenías con siempre Y de acá qué rico se ve No sé buscar pero los del bajo otra vez Clóredas, un eliquilante Rosalía Si es mentira que me mata Clóredas, un eliquilante Y si es mentira que me mate Coventura Coventura Esto pa' que quede Lo que yo hago dura Coventura Demasiado noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven para hacer cultura Coventura Esto pa' que quede Lo que yo hago dura Coventura Demasiado noche de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Ajá La Rosalía que asiento, a tu vez vaya a la vez potente, yes, el dinero nunca pierde tiempo, contra la pared, tu luz y le tuve que te paro el fuego porque lo tenias con sed, y desde acá que rico se ve, no se de qué pero rompe el bajo otra vez. Mira, yo le das un ejiquilante, y si me tiras que me mate, yo le das un ejiquilante, y si me tiras que me mate. Con altura, con altura, esto pa' que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiadas noches de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, y de joven para hacer cultura, con altura, esto pa' que quede lo que yo hago dura, con altura, demasiadas noches de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura, con altura, y de joven para hacer cultura, con altura. La Rosalía Vamos, vamos, vamos a esperar Pa' que quede, pa' que quede Pa' que quede, pa' que quede Ni no sé de no, ven, ven, ven Porque yo que dura Pa' que quede Pa' que quede, pa' que quede Pa' que quede Ni no sé de no, ven, ven, ven Porque yo que dura Aquela altura está fuerte Los vientos, contra el cinturónico que asiente A tu vez vaya la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sé, le tuve que comprar un trago Porque la tenías con su Y desde acá, que rico se ve No se ve que hay, pero lo veo bajo otra vez Mira, floreas, un ediquilante Y si es mentira, que me mate Floreas, un ediquilante Y si es mentira, que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para ser cultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven para ser cultura Con altura La Rosalía Vamos a esperar Pa que queden Pa que queden Tengo llegando Por que lo que dura Pa que queden Pa que queden Tengo llegando Por que lo que dura Cuando me da la canta por el río Y solo nos trae una figura